Con mi cariño lume, con las flores, con los varios perfumes Quisiera darte todo mi cariño lume Allá en la iglesia nos casaremos, solo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos, solo Dios sabe que nos queremos ¡Viva, palcos arriba! ¡Palcos arriba! ¡Que suena y que suena! ¡Y este es el ritmo de los cinco verdes! Los árboles a despedir y será tarde, sienten el ojo de nuestro amor que es tan grande Los árboles a despedir y será tarde, sienten el ojo de nuestro amor que es tan grande Allá en los botes se escuchan gritos de arriero, en mi guitarra la nota diamos primero Allá en los botes se escuchan gritos de arriero, en mi guitarra la nota diamos primero Allá en la iglesia nos casaremos, solo Dios sabe que nos queremos Allá en la iglesia nos casaremos, solo Dios sabe que nos queremos Guidas palmitas al río, guidas palmitas al río Por culpa de mi despido mi negrita se banchó Yo ya de encontrarte solo arrepentido estoy yo Por culpa de mi despido mi negrita se banchó Yo ya de encontrarte solo arrepentido estoy yo Dice lo digo real y que culpable sigo yo Que por ser un descuidado mi negrita se banchó Que por ser un descuidado mi negrita se banchó Se banchó, se banchó Mi negrita se banchó, se banchó, se banchó Mi negrita se banchó Que por ser un descuidado mi negrita se banchó Que por ser un descuidado mi negrita se banchó Yo sé que no irá muy lejos su cariño, si no yo Y si yo la perdonara, seguro sería su amor Yo sé que no irá muy lejos su cariño, si no yo Y si yo la perdonara, seguro sería su amor Dice los cinco reales, quien culpa ha vencido yo Y el forcero descuidado, Minerita se marchó Y el forcero descuidado, Minerita se marchó Se marchó, se marchó Minerita se marchó, se marchó, se marchó Minerita se marchó Y el forcero descuidado, Minerita se marchó Y el forcero descuidado, Minerita se marchó ¡Gracias por ver el video!